Bueno, muy buenos días a todos. Estoy acá en representación del honorable David Bernier, Secretario de Estado, quien no pudo estar con ustedes hoy, pero le hubiese gustado mucho. A él le apasionan estos temas de la educación. Se encuentra fuera de Puerto Rico en un viaje oficial, pero nos ha encomendado que hablemos de varios asuntos importantes que le atañen particularmente a la agenda que estamos tratando hoy. Yo, sin embargo, quisiera quitarme el sombrero de Secretario Interino o de funcionario del Departamento de Estado y quisiera hablarles, como estudiante también que soy y como un líder estudiantil que fui, que de hecho ahí fue que conocí a David Bernier cuando éramos líderes estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros nos hemos documentado desde el gobierno, pero quisiéramos hacerlo desde cualquier parte en que nos encontremos, en un viaje, en una aventura, cuestionando algunas cosas. Quizás ustedes algunos han leído algunas de las columnas que el Secretario publica, hablando sobre despojarnos de prejuicios. Y es una filosofía que él ha estado planteando por mucho tiempo. Y yo vengo más o menos por esa línea a hablarle. Algunos pensamientos y quizás hacerle alguna convocatoria. No sé si todos, pero por lo menos yo, me he escuchado en muchas ocasiones y prácticamente al país entero. Pero quiero que ustedes se visualicen hablando desde las ausencias, hablando desde lo que no tenemos, desde lo que no hacemos bien. o si vemos algo en alguna otra parte comentando, mira, igualito que en Puerto Rico. Les presento eso porque me pregunto si habrá algo que nos permita conversar a todos en Puerto Rico de lo que nos sintamos verdaderamente orgullosos y quisiéramos exponerlo al mundo. porque la conversación usualmente es desde las ausencias, desde lo pequeño, desde lo que no tenemos, desde lo que nos falta. Entonces, pasando revistas, hemos estado mirando el sistema de educación público y privado a diferentes recintos. Esos recintos que cuando aquí nos mencionan ustedes se levantan o aplauden o gritan. y que parece que ustedes se sienten orgullosos de estar estudiando ahí. Parece que se sienten orgullosos de ser parte de ese 6%, casi 7% de personas en el mundo que acceden a educación universitaria y a educación superior. y a mí me parece que nuestros padres, nuestros familiares, nuestros vecinos, todos promueven que alguien en la familia, si no todos, lleguen a tener educación a nivel superior. Pero me parece que ese es un punto en Puerto Rico donde todos nos sentimos orgullosos. ¿Y qué tal si nosotros pudiéramos ante una crisis económica como la estamos viviendo ser los agentes de cambio y transformación mediante algo en lo que nos sentimos orgullosos? ¿Qué tal si no depende de un líder político o de un funcionario público o de alguna persona en alguna posición? Sino que depende de cada uno de nosotros. Alguien por aquí ahorita decía que los estudiantes somos los líderes del futuro, somos el futuro. Pues yo les invito, ya que somos eso, que vengamos del futuro, recordemos el futuro. en este presente, imagínese usted mirando hacia el lado o en su salón de clases o en el campus universitario de la universidad a la que usted asiste, de la institución a la que usted asiste y ver estudiantes colombianos, peruanos, estudiantes no residentes en Puerto Rico pero viniendo a tomar cursos en Puerto Rico o programas con docentes a grado estudiantes de Estados Unidos o Canadá del hemisferio y que tal también de Asia Pacífico, Europa, África y que tal si ese por ciento de estudiantes es una gran cantidad de estudiantes y que porque están llegando esos estudiantes a Puerto Rico usted tiene una mejor educación, mejores servicios, mejor infraestructura, que la llegada de esos estudiantes trae nuevas ideas, permite que se produzca investigación y que esa investigación produzca invención, que esa invención genere patentes, que esas patentes se comercialicen y comencemos a exportar y yo espero que ustedes hayan escuchado que prácticamente nosotros lo compramos todo, es cerca de un 80, casi un 90 por ciento, oye, nosotros somos tremendos clientes y tremendos socios para el resto del mundo y del hemisferio particularmente, cuando yo particularmente me presento en algún foro que el secretario de Estado me envía, sea como otro gobierno o en organismos multilaterales y les planteo eso y les digo ahora nos toca a nosotros, vamos a cambiar la balanza, ayudamos nosotros, oiganme, se paran a aplaudir porque estaban esperando, nos estaban esperando por mucho tiempo, todavía nos están esperando, a lo mejor ustedes hoy no lo pueden percibir, pero llevamos demasiado tiempo respirando entre nosotros el mismo aire y haciendo las cosas aquí, como dirían otras personas, mirándonos el ombligo y esa realidad nos está tocando económicamente y hay quien dice que estas economías que se basan en el real estate o se basan en la manufactura y que generan una gran clase media que ya logra tener buenos sueltos y beneficios, ese modelo económico se agota y que esas economías tienen que moverse a otro tipo de economías, las economías que a lo mejor ustedes han discutido en sus clases diferentes a estas muchas plantean a las universidades al sector educativo como punta de lanza economías de conocimiento oiganme ustedes son agentes de transformación y cambio ustedes son los líderes de estas instituciones en Puerto Rico de esa cosa que nos sentimos orgullosos de esa cosa que podemos utilizar como punta de lanza para transformar nuestra realidad sin que dependa de ningún líder en particular cada estudiante que llega de Estados Unidos o cada estudiante internacional tiene un potencial de impacto económico anual neto en la economía de Puerto Rico de cerca de 14 mil dólares anual sin pensar todas las cosas que puede generar ese estudiante a través de visitas a través de actividades culturales a través de otra gente que van a llegar invitados por él pero que tal si se gradúa y como lo hicimos bien se convierte en un aliado de negocio nuestro pero también se convierte en un promotor de Puerto Rico y que tal si en un primer año traemos 6 mil 500 en acumulado el segundo año tenemos 13 mil en tres años tenemos 20 mil y ese acumulado tiene un impacto de 550 millones en la economía de Puerto Rico neto contribución neta hablando de hospedaje y pago de matrícula entre otras cosas sin considerar todos los enlaboramientos que eso plantea oiganme ustedes cada uno de ustedes aquí se pueden convertir en los gestores del desarrollo económico con voluntad aplaudiendo que somos de un recinto y de otro de una universidad y de otra pero también aprendiendo a juntarnos juntando voluntades utilizando la tecnología ¿y qué se me ocurre? se me ocurre que si nosotros tenemos esta infraestructura en Puerto Rico de 51 instituciones 141 campus a través de toda la isla y tenemos sobre 3.000 programas académicos licenciados acreditados válidos en los Estados Unidos y la educación en Estados Unidos es algo que atesoran muchas personas en todas partes del mundo es el destino preferido de los estudiantes internacionales lo único que nos falta es decirle a la gente que nosotros somos parte de Estados Unidos hay unas consecuencias no programadas en los diseños en los desarrollos Puerto Rico o la relación que tiene con los Estados Unidos que es híbrida no está en los reportes de Estados Unidos ni está en los reportes de la región y muchas veces no estamos en los rankings de las instituciones a nivel global pero sabemos que tenemos una buena educación porque tenemos las mismas acreditaciones que los Estados Unidos y estamos en aquellas acreditadoras que acreditan el 5% de las universidades del mundo uy pero que pasa que no estamos en los rankings nos habíamos estado mirando con Rigo demasiado tiempo pero si nosotros iniciamos una conversación no estoy hablando de una campaña publicitaria que nos cueste miles de millones de dólares estoy hablando que ustedes como líderes estudiantiles hagamos un experimento un proyecto piloto nosotros tenemos una creatividad increíble si aquí nos dijeron disparate de seguro en 5 minutos estaban subiendo memes a a Twitter a Facebook pero una cosa brutal yo los he visto me encantan es una cosa que la disfrutamos todos los puertorriqueños tenemos más emisiones de radio que muchísimos países en el mundo por habitantes y programas que debatimos en la televisión las cosas de todos los días así que la conversación informal en Puerto Rico es poderosísima que tal si nosotros hacemos uso del instrumento de las herramientas que tenemos de Twitter de Facebook del celular llamando y comenzamos a decirle a otros oye estudia en Puerto Rico estudia en mi universidad estudia en campus Puerto Rico que sería visualizar a Puerto Rico como toda la isla 100 por 35 un campus que te levantas de tu escritorio de tu salón de clase y caes en una playa en un río en una obra de teatro y que tenemos las mismas acreditaciones que Estados Unidos en español y en inglés en trópico con salsa reggaetón merengue ópera jazz que no está brutal pero saben que si nos comparamos con una universidad acreditada en los Estados Unidos por esa acreditadora que sólo acredita el 5% de las universidades del mundo y buscamos el costo del crédito son 1500 dólares el crédito versus quizás la más costosa de las nuestras tal vez esté por los 300 dólares pues nosotros podemos ser la plataforma para que más estudiantes hispanos accedan a la educación superior para que más personas en Latinoamérica y en el hemisferio accedan a la educación y que accediendo a la educación tengan más oportunidades de empleo y de trabajo y de negocio y que podamos revertir eso a las comunidades si Puerto Rico se convierte en esa plataforma de transformación de la región de este hemisferio para competir mejor con el mundo de seguro eso va a venir de vuelta pero lo podemos hacer nosotros comenzando una de las instituciones nuestras nos ha propuesto una campaña viral esa campaña viral hay una hoja que deben estar recibiéndola esto es plasticina ustedes la transforman es una idea las ideas se transforman también se evolucionan nosotros vamos a trabajar en una plataforma aquí está el CIO nuestro de tecnología estaremos trabajando en una plataforma donde todas las universidades tengan su información próximamente la vamos a lanzar pero ya hay un piloto una prueba vamos a tener ahí toda la información de todos los programas y ya tenemos algunas páginas en Twitter en Facebook y podemos crear otras más les invitamos a que nos sigan nos invitamos a que hagan videos y que convoquen a otros a hacer videos y que le digan a esos otros oye a donde tu llegaste por ejemplo en mi caso yo soy director de recursos humanos secretario auxiliar y llegue aquí porque las instituciones de Puerto Rico me informaron invito a otros a que lo hagan los dejo con esas reflexiones y les digo que esto es parte de las iniciativas del departamento de Estado a través de una escuela diplomática a través de un programa de diplomacia académica y a través de un programa en particular que se llama Campus Puerto Rico ahí está la información en esa hoja síganos les invito a que nos den ideas y que transformen la realidad de Puerto Rico siendo actores en el presente gracias y que tengan buen día bueno en lo que dan el regalo vamos a continuar con la presentación les quiero hablar de alguien que ha fundado creado y vendido empresas exitosas en el sector de la tecnología aparte de eso el caballero es jefe de informática del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y hoy nos va a dar su presentación Liderar futuro de visión de la tecnología por favor démosle un fuerte aplauso a Giancarlo González gracias